Miren, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a las autoridades. El comunicador Daniel Verán, un joven bien conocido en Salcarrizos, se encontraba este fin de semana grabando a un español que fue encontrado asesinado en su habitación de múltiples heridas de arma blanca. Cuando el fiscal llegó, procedió a apresar a este comunicador y a llevarlo como detenido a la sede de la policía. Queremos decirle a la policía y a ese fiscal que se excedió. Los comunicadores, los periodistas, los camarógrafos están para grabar, para difundir las informaciones y no para ser maltratados. Queremos que este comentario le llegue de una forma u otra a la Procuraduría General de la República, especialmente a la fiscal Jenny Berenice, que sabemos que no se va a prestar para este tipo de atropellos en contra de la prensa nacional. Este muchacho que es ejemplar, que nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo, su único trabajo, su único delito es salir temprano, arriesgar su vida, dejar su familia para que usted se mantenga informado de lo que ocurre en Los Alcarrizos. Lamentablemente fue atropellado, fue apresado por el fiscal de Los Alcarrizos. Nosotros queremos condenar este accionar por ese fiscal y esperamos que a partir de este momento un hecho como este no se vuelva a repetir. Las autoridades lo que tienen que hacer es su trabajo, lo que tienen que investigar quién le quitó la vida a este español, porque no fue el comunicador que le quitó la vida a este español para ello apresarlo. ¿Qué bien es usted apresar a los que están cubriendo esa información? ¿Qué quieren ocultar las autoridades? ¿Por qué ustedes mejor no salen a las calles a identificar y apresar al matador de este español? ¿Qué fácil es apresar a quien nada tiene que ver con este asesinato por el simple hecho que ustedes quieren que las informaciones no fluyan? Queremos decirle a ese tipo de autoridad que creen que todavía estamos en el siglo XX, queremos que tengan entendido que nosotros seguiremos haciendo periodismo, seguiremos informando con el fiscal, sin el fiscal, porque ese es nuestro error. A ustedes solamente nos resta decirle, no cambie de canal, porque a continuación comienza Luna con el Pueblo. Bye, bye.